un nuevo comienzo para tu vida, una nueva oportunidad de Dios que tenés que aprovechar decirle al de al lado hoy es un nuevo comienzo, hoy, hoy es un nuevo comienzo, un nuevo despertar un nuevo tiempo de Dios para vos y para mí, para los que hoy se van a bautizar, para los que hoy van a dar este paso de fe, de entregarle su vida por completo a Cristo desde hoy para siempre Aleluya, Santo, 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 que bueno, es una bendición ver nuevos nacimientos, saben que en una casa, en una familia, un nuevo nacimiento trae vida, trae esperanza, trae alegría, o no, todo se transforma, cuanto más en la familia de Dios cuando hay nuevos nacimientos, cuando hay personas que deciden dejar el pasado atrás y tener una nueva oportunidad en su vida, esto es maravilloso y eso nos trae vida como iglesia, como familia de Dios, nos trae vida, nos trae esperanza, eso nos produce alegría, por eso hoy tenemos esta fiesta que Dios ha preparado, que la iglesia ha preparado para vos, para mí, para todos los que estamos aquí hoy, pero antes de ir a todo eso que nos ha convocado en esta tarde, yo también quiero compartirles algo que es muy importante y que tenemos que saber, que tenemos que aprender, que tenemos que conocer en nuestra vida para poder ser plenamente felices como Dios ha destinado que seamos, como Dios ha planeado que seamos, pero hay algo, hay algo que muchas veces nos impide eso, hay algo que muchas veces es un estorbo o una barrera en relación a que el plan original de Dios que es que el hombre vive en armonía con él, que ese plan sea truncado, que ese plan no se pueda llevar a cabo, que vos no encuentres la felicidad que estás buscando, la realización, la armonía, el bienestar, aún la salud, todas las cosas que son afectadas por esta barrera, por eso que hoy quiero hablarte y es el pecado, ahora brevemente yo voy a compartirte acerca del pecado y sus consecuencias, ¿sabes qué? es triste saber que muchas personas tienen una idea distorsionada de lo que es el pecado, la conciencia, todos nosotros tenemos una conciencia y es el medio que Dios creó para que el hombre pueda distinguir entre el bien y el mal, nuestra conciencia es esa alarma, eso que uno siente y que uno se da cuenta que es bueno, que es malo, que hasta los niños ya desde chiquititos lo saben, por eso cuando hacen algo malo enseguida se esconden y buscan en otro el culpable, buscamos zafar de la situación acusando a nuestros hermanos, acusando a nuestros familiares, yo siempre recuerdo una vez que Selena no caminaba, era chiquitita y Sofía encontró un fibrón y me rayó toda la computadora, el piso, todo, me lo dejó autografiado, yo después lo dejé así porque me gustó, pero cuando voy les digo, ¿quién hizo eso? y Selena estaba acostada en la cuna porque era apenas recién nacida y Sofía me miró y me dijo, Selena fue, y a mí me dio una risa porque digo, una nena superdotada tuve, volando lo hizo, pero es que desde chiquititos que nosotros cuando sabemos que hacemos algo malo, queremos zafar de esa situación, queremos acusar a otro, queremos defendernos, ¿por qué? porque nuestra conciencia es la que nos acusa, ya que estoy contando anécdotas de cuando éramos chiquitos, mi hermano Pablito, era Pablito, ahora es Pablo, cuando era Pablito, cuando era chiquito, una vez yo termino de limpiar y él me desparrama todo un montón de, ya está, un montón de fideos por todo el living, entonces yo voy y le digo, pero Pablo, ¿quién hizo? ¿quién lo hizo? Cristo, me dice él, era chiquitito, me tuve que reír, ¿qué le iba a decir? Cristo, el otro día veía un corto en la tele que me llamó muchísimo la atención, que mostraba un dueño que llegaba a su casa y encontraba un paquete de galletitas comido, todo roto, seguramente lo habrán visto en el noticiero, lo pasaron en esa sección de videos curiosos y el hombre dice, ahora voy a averiguar quién hizo esto y va con el paquete de galletitas y se lo pone adelante a uno de sus perros y le dice el nombre, ¿fuiste vos? y el perro nada, lo miraba nomás, bueno, por tu cara parece que vos no fuiste y en eso la cámara gira y enfoca a otro que se movía todo nervioso, fuiste vos, ¿no es cierto? y el perro, miren, era gracioso porque el perro le mostraba los dientes como sonriendo y hacía así, temblaba todo para todos lados, fuiste vos, ahora te vas a la pieza, era un perro mágico porque el perro se iba a la pieza con la cola entre las piernas, así, las orejas caídas, todo mal, todo triste y encima este dueño, loquísimo, va y le dice el otro, y vos no hiciste nada para impedir esto y el otro también se monía todo con cara de culpable, es que todos sabemos cuando hacemos algo malo, cuando decimos yo no sabía, yo no me di cuenta, si somos realmente sinceros podemos saber que siempre sabemos cuando nos estamos equivocando, que siempre sabemos cuando estamos haciendo algo que no es de acuerdo a lo que Dios nos manda, porque ahí está nuestra conciencia que es el punto donde Dios expresa su santidad a la humanidad, la conciencia es también la que reprueba el pecado y aprueba la justicia, es esa que cuando después de que nosotros decidimos hacer oídos sordos y decir no importa, no importa, no pasa nada, no pasa nada, no es tan así y hicimos igual lo que sabíamos que estaba mal, es ella, nuestra conciencia la que no nos deja dormir por las noches, la que nos hace recordar todo el tiempo lo que hicimos mal, la que nos reprueba, esa nuestra conciencia, pero sabes que a medida que el tiempo pasa, una vez que una y otra vez vos decidís hacer oídos sordos a tu conciencia, saben que pasa, esa conciencia se va cauterizando, esa conciencia se va apagando y ya nosotros no escuchamos su alarma, ya no escuchamos su voz, es como si fuera una radio, nunca intentaron sintonizar una radio que no está bien, que tiene interferencia y uno lo único que escucha es shh o a no, 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 todo así, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal sintonizada y así nos pasa, Dios nos intenta advertir, pero nosotros estamos con el shh o con el mensaje sin entenderlo claramente, eso es porque hemos apagado una y otra y otra y otra vez a nuestra conciencia, muchos ya no escuchan la voz de Dios, porque la atmósfera del desenfreno y pecado ha distorsionado el mensaje, por eso podemos preguntarnos ¿qué es el pecado? En una simple definición podríamos decir que es la transgresión deliberada de las leyes y mandamientos de Dios, yo transgredo deliberadamente lo que sé que está mal, pero deliberadamente lo hago, pecar significa errar al blanco, equivocar el camino, el espíritu del ser humano anhela a Dios desesperadamente, todos nosotros fuimos creados para tener a Dios, por eso cuando buscamos de una y otra manera saciar nuestra sed interior, llenar el vacío que hay en nuestro corazón, no podemos de ninguna otra manera si no es por Dios, siempre desesperadamente anhelamos a Dios, pero a veces elegimos caminos que cada vez nos alejan más, que cada vez nos distancian más de Dios, que nos llevan más y más lejos de Él, por eso terminamos cayendo en religión o yo podría llamar paliativos para poder zafar, religión, pongo a alguien de intermediario entre Dios y yo, porque yo no me siento digno de ir delante de Dios, entonces necesito de una imagen, necesito de un sacerdote que hable con Dios de mis pecados, buscamos sustitutos porque nos sentimos tan sucios, tan lejos de Dios, tan distantes de Dios, caemos en idolatría, caemos en tradiciones que muchas veces ni sabemos por qué las hacemos, pero porque la familia lo hacía yo también, aún dentro de la iglesia, religión, me sé las canciones, me sé la Biblia, pero no hay relación personal con Dios porque mi conciencia se fue cauterizando, yo me fui dando permiso para una, para otra, para otra cosa, fui desoyendo la voz de Dios cuando me advertía y me decía cuidado por ahí no es, pero yo cerraba mis oídos, una vez escuché el testimonio de alguien, así como escuchamos testimonios lindos, a veces escuchamos testimonios feos y escuché el testimonio de un joven que estaba en una reunión y Dios le habló y le dijo recordás tal y tal día, le dio fecha y hora exacta, dijo te acordás que estabas por acostarte con una mujer que no era tu esposa y alguien golpeó la puerta y vos paraste esa situación y saliste rápido afuera y encontraste con que no había nadie y volviste de nuevo al lugar a seguir en esa situación y otra vez escuchaste que alguien golpeaba la puerta, te vestiste, saliste afuera, viste que no había nadie, así por tres veces y no te diste cuenta que ese que estaba golpeando la puerta era yo, era Dios tratando de impedirte y decirte no lo hagas, eso no te conviene, ese hombre tenía un futuro tremendo en Dios, Dios lo había llamado para grandes cosas, pero él decidió desoír la voz de Dios, él tapó la voz de su conciencia, él decidió seguir adelante a pesar de una y mil advertencias de parte de Dios para que él pudiera pensar y reflexionar y así nosotros con nuestra vida cuántas veces hemos elegido el camino equivocado, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre, San Juan 14.6 nos dice que Jesús es el único camino, Jesús es el único camino, no es la religión, no son las pautas de conducta, no importa lo bueno que seas, por más bueno que seas no vas a llegar al cielo, el único camino a Dios se llama Jesucristo, porque tal vez vos me escuches acá y estés hablando acerca de pecado y vos digas yo soy una buena persona, yo no le he hecho nada mal a nadie, yo he sido cuidadoso con mis decisiones, soy muy bueno, pero sabes que eso tampoco alcanza para alcanzar a Dios, Jesús es el único camino, has tomado alguna vez una decisión y te has sentido mal, has sentido la voz de tu conciencia diciéndote que lo que hiciste estuvo mal, bueno ese es Dios que ha estado hablando a tu conciencia, es hora de que cada persona empiece a ver las cosas como Dios las ve, porque sabes que, Él quiere un pueblo limpio, Él quiere que tu corazón esté limpio para con Él cuando no prestamos atención a lo que nuestra conciencia dice, podemos sufrir graves consecuencias como les pasó a Adán y Eva, ellos vivían en una relación personal con Dios de cercanía, ellos conversaban con Dios todas las tardes, Dios venía y hablaba con ellos, pero ellos pecaron, hicieron lo que Dios les había dicho que no hagan, como nosotros un montón de veces, en Génesis 3.4 vemos que la serpiente apareció y le dijo no morirán si comen del fruto prohibido, la segunda cosa que les prometió les dijo van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal, lo que Satanás nos dice a nosotros una y otra vez es convertite en tu propio juez sé vos quien decida que es lo correcto o que es lo incorrecto, vos no necesitas que Dios te diga lo que tenés que hacer o que te lo imponga o que alguien de parte de Dios se lo diga o tus padres en el caso de los jóvenes, Satanás les hizo creer que ellos tenían la suficiente fortaleza moral y la capacidad de decisión para dirigir su propia vida yo voy a decidir, yo voy a elegir y perdieron todo y terminaron afuera del paraíso, terminaron con un montón de consecuencias y todo esto porque decidieron ser independientes a Dios rebeldes, desobedientes, esto es querer actuar alejado de Dios, alejado de sus leyes cuando el ser humano decide gobernarse a sí mismo inmediatamente pasa a estar bajo el control de Satanás y este usa el espíritu de independencia para que el ser humano actúe a la margen de la ley de Dios Cristo llama a esto rebeldía porque a veces podemos pensar que podemos elegir un lugar neutral yo estoy acá, ni con Dios, ni con el diablo pero no existe ese lugar, no hay ese punto es el que no es conmigo, es en mi contra, dijo Dios por eso tenemos que tener cuidado la carne es la autosuficiencia humana que grita, yo hago lo que quiero ¿cuántas veces uno piensa así? nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer yo hago las cosas a mi manera y esto es una conducta totalmente opuesta a lo que Jesús nos enseña ¿qué le pasó a la humanidad? a causa de la independencia perdió la protección de Dios ya no vivió más en la presencia de Dios no tuvo más comunión con Dios tuvieron resultados dolorosos y desastrosos para toda la raza humana ahí aparecieron los conflictos las enfermedades, la escasez muchos otros males entraron en su línea sanguínea a causa de esto por eso muchos de nosotros hoy no podemos ver el pecado las adicciones, la pornografía y las drogas, las maldiciones en su propia fuerza no podemos vencer eso para vencer todo eso necesitamos a Dios ¿cuáles son las consecuencias del pecado? la primera de ellas está en Romanos 6.23 para los que toman nota y nos dice que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús muchos creen que el pecado no acarrea consecuencias han pecado en repartidas oportunidades y siguen viviendo como si no pasa nada ya que autorizaron su conciencia piensan, piensan, no me va a pasar nada pero la palabra de Dios es tajante cuando afirma que la paga del pecado es muerte es muerte no necesariamente muerte física al instante aunque al final es esa la consecuencia pero si muerte espiritual que es lo primero que llega tarde o temprano ya no hay interés por buscar de Dios ya no hay forma de acercarme a Dios mis oraciones yo siento que nadie las escucha no siento la presencia de Dios no siento deseos de servir a Dios o de buscarlo estoy muerta espiritualmente segunda consecuencia del pecado hiere a Dios a vos y a otros Efesios 4.30 nos dice y no contristréis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención cada vez que pecamos ponemos triste eso es contristar ponemos triste al Espíritu Santo causamos tristeza le causamos dolor cuando una persona peca la más perjudicada es ella misma de una u otra forma su relación con Dios al contristar o entristecer al Espíritu Santo se apaga, se opaca yo siempre digo que el pecado es como poner un clavo en una madera yo después lo puedo sacar pero el agujero queda queda una vez vi a alguien que dijo es como si yo tirara un plato al suelo y le dije da listo ahora junta los pedacitos y armalo de nuevo si logro juntar todos los pedacitos tal vez lo pueda hacer pero el plato nunca más va a volver a ser el mismo todo pecado tiene sus consecuencias todo tiene sus consecuencias afecta también a las personas que me rodean yo me acuerdo una vez que nosotros estábamos viviendo un momento difícil en mi familia y mi mamá nosotras éramos chicas con mi hermano y mi mamá nos perseguía por la casa y nos decía chicas ¿ustedes hicieron algo que a Dios no le agrada? y yo me acuerdo no mamá no un miedo te daba vos decías ay a ver para para creo que no pero es que es así el pecado afecta a todos mi mamá nos perseguía a todos en casa vamos a orar chicos vamos a examinarnos vamos a buscarle Jesús creo que ni Pablo se salvó de la pregunta y era bebé porque afecta a todos cuando un padre de familia cometa adulterio afecta a su esposa a sus hijos a todos los que lo rodean tercer consecuencia el pecado esclaviza degrada y humilla romano 6 16 dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia en el mismo instante que una persona peca se convierte en esclava de Satanás ya no disfruta de su vida de creyente pero tampoco de la vida mundana yo siempre digo la situación de alguien que conociendo a Cristo decide deliberadamente pecar es la peor que puede existir es la peor porque no disfrutas ni de una ni de la otra yo tuve algún momento en mi vida cuando yo sabía que lo que hacía estaba mal pero dije no importa no importa no puedo no lo puedo evitar no lo puedo manejar me cuesta me resulta difícil y me resultaba difícil huir pero sabes que me di cuenta que esa vida no era vida porque vivía todo el tiempo sintiéndome culpable vivía todo el tiempo sintiéndome mal y no era feliz ese día en mi vida dije yo me voy a decidir por uno de los dos pero no puedo vivir así no puedo vivir así de mal porque uno sabe uno sabe no disfruta ni con Dios ni disfruta con el diablo en Lucas 8.17 dice nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz a veces pensamos me voy a esconder nadie se va a enterar pero Dios siempre lo saca a luz siempre aún hasta lo más chiquitito hasta lo que uno piensa imposible que se enteren si porque Dios saca toda luz Dios todo lo manifiesta todo lo muestra por eso toda persona que peca queda expuesta que su pecado se haga público lo cual la humilla y la degrada yo siempre digo que el diablo es como una araña que teje una tela araña espera pacientemente a que caigas en ella y cuando estás bien enredado prende todos los reflectores sabidos y por haber para iluminarte y que todos te vean en esa situación el pecado no satisface solo ofrece deleite temporal pero después te sentís más vacío que antes claros ejemplos de esto son el sexo ilícito las drogas la gula el chisme el alcohol nada satisface la gente después se lamenta por el tiempo perdido lo cual nos enseña que el pecado no conduce a nada tiene consecuencias eternas en Apocalipsis 20 20.12 dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras todo lo que hacemos queda escrito y vamos a ser juzgados por cada uno de nuestros actos si no hay un arrepentimiento genuino nos puede costar hasta la salvación el pecado desprecia la sangre de Cristo y le abre puertas al diablo si sabemos que Jesús murió para que nuestros pecados fueran perdonados y aún así practicamos el pecado deliberadamente estamos despreciando el sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre preciosa pero no solo eso sino que le abrimos puertas al enemigo y le damos derecho le damos autoridad sobre nuestra vida Dios envió a Jesús para que Él nos pudiera perdonar por eso es tiempo de no dejar todo esto en nuestra vida porque trae gravísimas consecuencias vamos a darle un aplauso a Jesús ahora va a seguir la pastora hasta la próxima hasta la próxima Gracias.